Estamos hablando de la banda Max, porque estuvimos por esta agrupación que presenta El Verano Después del Volcán, su nueva producción discográfica, el sábado 16 de junio a las 9 horas en el Liverpool, ahí en Arevalo 1376, en Palermo. Bueno, bienvenido Max, con toda su música, con todo lo que está pasando a partir de aquel verano de 2017. ¿Fue que nació todo esto que está sucediendo ahora? Sí, 2017 se gestó en el sur, en la Patagonia, fue en un viaje, que surgieron canciones, que se nota mucho en el sonido, en el paisaje de las canciones en sí. La verdad estamos muy contentos con el material que logramos. ¿Y se dio espontáneamente? ¿Se dio sorpresivamente? ¿Cómo fue ese momento en San Martín de los Andes, si no me equivoco, que fue motivo e inspiración para todo lo que vino después? Bueno, yo traí después a la banda, digamos, de este primer disco, me incorporé, soy la última incorporación. Esa que ya viviste con el proceso avanzado. Claro, claro, pero bueno, ahora estamos con la presentación, así que bueno, hoy vinimos a hablar un poco de las canciones, de cómo surgió la mística, digamos, de la banda. Ahí está. Bueno, y a partir del verano, después del volcán, ¿está bien? Bueno, ese es como el corte que eligieron ustedes de este nuevo material para ir adelantándolo, videos, ¿cómo es que se elige una de las canciones del disco? ¿Cuál es el pálpito que uno tiene? Sí, en principio, nosotros lo que fijamos siempre es que sea una canción que nos guste mucho primero a nosotros. Y bueno, como viene, como antes decía, la mística del disco es un poco referida al sur, el tema del volcán, bueno, del verano, que fue justo el verano del 2007. Y consideramos que el tema que más representaba eso, en un principio, es noche, que es el primer corte. Se viene Liverpool, el 16 de junio, ¿ya tiene la lista de temas definidas, los invitados, todo eso que sucede en una noche? Sí, estamos preparando, preparando, ya muy poquito, el 16, el mes que viene, con una banda amiga, invitamos a los chicos de Mapa también, que es una banda amiga conocida. ¿Dónde los seguimos? Porque van a ir agregando fechas, ¿no? Va a haber el adelanto del próximo material. Bueno, nos pueden seguir y encontrar en lo que es Facebook, ahí como Max Música, en Instagram también, como Max Música, en Spotify, YouTube, y plataformas como Bandcamp también nos pueden encontrar. Seguimos con toda la información nacional.